¿Cómo hiciste estos años para vivir sin papá? Oh, qué difícil. Es muy raro, porque justo la semana pasada volví a subirme a un escenario, volví a enfrentarme a un público. Mirá vos. Después de cuatro años, que fue la última vez que me había subido, que yo decidí bajarme, y fue la primera vez que papá no estaba, y estuve como anestesiada. No sé, es muy raro. Ahora se acerca, la semana que viene cumpliría 80 años. Así que son toda una fecha muy movilizante. Y cuando te enteraste, por ejemplo, en las últimas horas que le dicen a Alberto Fernández, mira, con un millón 600 arreglas tu causa por violar la cuarentena con la fiesta. ¿Qué pensás? ¿Cómo te cae? A ver, yo creo que, como dije en su momento, no hablo de política, porque siento que me falta un montón de conocimiento para poder juzgar de ese lado. Siento que sí hablo desde un lado más social. Y también digo, a mí no me tocó vivirla tan mal de cerca. O sea, yo perdí a mi papá, sí, pero no tuvo que ver con la pandemia. No fui perjudicada en ese sentido por la cuarentena, porque mi papá estaba en mi casa. Y yo estuve con él hasta el último segundo. Entonces, tengo que decir como que me siento, no sé, suertuda, porque esa fue la situación. Pero sí, otros casos que también se hicieron súper públicos, creo que ayer hablaron con el papá de Solange. Ese, como cualquier otro, como cualquier persona que se vio afectada por tener que cumplir, que quiso cumplir realmente, a rajatabla, digamos, lo que se le imponía. No desde un lugar, si querés, no desde un lugar de imposición, de la imposición, sino de decir, me estoy cuidando, me estoy cuidando a mí, estoy cuidando a los demás. Y que del otro lado, alguien pueda zafar de eso con cualquier monto, o sea, un millón seiscientos, diez millones, no sé, me parece que no corresponde. Me parece que violó su propio decreto. No es que, no sé, todos los demás ponen, o sea, no porque estaban todos lados, pero ponen que los demás pueden decir, no sabía los detalles, algo por el estilo. Nada, o sea, ¿cómo se lo exime de eso a él? Era su firma, era su decreto. No sé. Algunos familiares no pudieron despedirlo, ¿no? A Marcos, a tu papá. Nadie. Nadie. No, no, o sea, en la casa velatoria, simplemente fuimos a firmar los papeles y tuvo que entrar mi mamá sola porque no podía haber dos personas. Yo tuve que esperar en la calle. Tremendo. Mientras el presidente se mandaba a una fiestita en Olivos. De nuevo, insisto, o sea, no, me parece que pasaron cosas así mucho más graves que amerita, digamos, que esos protagonistas estén mucho más indignados con esta situación. A mí me indigna desde un lugar empático. Obvio. No a mí personalmente. Por suerte no me tocó vivirlo, sino de que me habría pasado. ¿Cómo estaría hoy o cómo hubiera estado en su momento cuando salió la foto? Y así como salió esta foto, ¿cuántas fotos habrán nunca visto a la luz? Exactamente. Exactamente. ¿Cuántas reuniones? Sí, como dije en su momento también, no es partidario, o sea, no es en contradicción. No, pero no estamos hablando de política, estamos hablando de moral, Lucía. Claro, tal cual. Estamos hablando de eso, de respetar la ley, de que todos somos, deberíamos ser todos iguales ante la ley, del presidente para abajo, ¿no? Hablamos de eso. Empezando por el presidente. Empezando por él. Sí, o sea, tenés que dar, bueno, el ejemplo lo dio, no fue el mejor, pero, no sé, me parece que hay que predicar con el ejemplo, siempre. Sí. Lucía, te agradezco infinitamente haberme atendido, ¿eh? Fuiste muy amable. No, por favor. Gracias, gracias a vos. Abrazo muy grande. Lo recordamos a Marcos Musto, de esta manera, mire. Ten cuidado con las grasas y con las legumbres. ¿Por qué? Provoca flatulencia. Por otra parte, si bien algunas B podían B, ninguna B podía B, salvo que... No, 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 salvo que estuviera en la... Un grande, Lucía, un grande.